Chicas aquí les traigo un mini tip para prolongar este labial que tus besos sean indelebles este 14 de febrero o cualquier día del año si quieres prolongar tu labial o quieres tener un efecto de labial líquido en tus labios sin tener que gastar dinero en labiales líquidos Quédate a ver este video para que veas este tip Los labios indelebles no se te van a traspasar el labial Y no usa labial líquido, quédate a verlo Bueno si ustedes vieron mi video de San Valentín saben que les estuve comentando que mi esposo odia que se le transfiera labial Y la solución para mi son esos labiales líquidos que se secan a mate pero no me gustan al acabado como quedan Entonces siempre he visto tips de como hacer que tu labial quede mate o prolongar la duración Ya sabemos que el delineador es algo para prolongar el uso del labial Pero si te pones el labial cremoso encima el labial si se transfiere pero te queda el color Entonces estaba buscando una solución de como hacer que no solo el labial dure pero que también no se transfiera Pero que no se vea el labio acartonado como se ve con los labiales líquidos A menos en mi caso Entonces esta semana estaba experimentando y creo que encontré el método que me ha servido Lo primero que hice hoy fue exfoliar mis labios estoy utilizando el exfoliator de ELF Todo chato pero la verdad es que lo utilicé ya Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de polvo Este es un polvo de arroz que cuando hice el intercambio con Vale Carrasco ella me lo envió Es un polvo de arroz y es translúcido pero con color O sea no es translúcido blanco yo recomiendo que utilicen los polvos que sean con color Porque el polvo translúcido tiende a reflejar un poquito de luz Entonces si realmente lo quieres mate te recomiendo un polvo que sea translúcido Pero color no de esos blancos tipo el de ELF Y lo vamos a aplicar sobre nuestros labios Y ahora si Vamos a hacer lo de el delineador Este tono es Brazen de BH Cosmetics y es un tono violeta Y me disculparán no traigo lentes de contacto Así que aunque tenga la cámara aquí enfrente no alcanza a ver el viewfinder Voy a ocupar un espejo Delineamos el contorno Y rellenamos Y esto es para prolongar la duración del labial Ahora voy a utilizar este labial de Milani El tono es 34 Violet Bold Y lo voy a aplicar como normalmente aplicas un labial Con una servilletita voy a quitar un poquito del exceso Y con una brocha, la misma brocha que aplicamos polvo Vamos a aplicar más polvo encima He visto el truco de poner la servilleta y aplicarte el polvo a través de la servilleta No, en este caso vamos a aplicar el polvo encima del labio Otra cosa, fíjate que el polvo sea un polvo sellador No que sea una base de maquillaje en polvo Que sea un polvo sellador traslúcido Acuérdense que la idea del polvo Porque nos aplicamos polvo al final Es para sellar maquillaje Para que dure Entonces es lo mismo que queremos aquí Y obviamente la brocha se va a manchar Así que va a ser una brocha que vamos a lavar inmediatamente Y vamos a aplicar polvo sobre los labios Y hasta aquí pudiera estar lista Pero como a lo mejor quiero un poquito más de intensidad de color Voy a repetir exactamente lo mismo Más delineador, más labial y más polvo Quito el exceso Y voy a hacer con polvo Y ahora la prueba de fuego Beso Nada ¿Vas a tomar vino? Nada ¿Vas a tomar café? ¿Vas a tomar café? A lo mejor un poquitito de violeta se ve ahí Pero la verdad es que estoy súper súper satisfecha De hecho es algo que voy a empezar a implementar para diario Porque realmente todos los días me pongo labial Y siempre que llego Salgo a mi casa Me pongo labial Salgo a mi casa Llego y me compro una taza de café cubano Y es el... La tapa siempre se me mancha el labial Y se ve bien asqueroso Entonces es algo que me encanta Hace que el labial me dure todo el día No se me ven los labios tan tan secos Como con labial líquido Y la verdad es que está genial Está genial para los novios este 14 de febrero Que tus besos sean indelebles Que tus besos no sean transferibles Y que te dure labial Claro que si comes algo muy grasoso Un bistec Una ensalada César Algo que tenga mucho aceite El aceite si va a hacer que se desintegre el labial Pero Si los labiales Si los besos no son muy muy apasionados Quien sabe A lo mejor ahí sí se desintegran Pero así nada más de contacto No se va a transferir Entonces de verdad estoy encantada con este tip Espero que les sirva Y sobre todo para este San Valentín Porque los novios son muy quisquillosos Los esposos son muy quisquillosos Con eso del labial que se les transfiere Espero que les haya gustado Fue un mini tip Que estuve practicando esta semana Porque para mi caso también A mí también me sirve Entonces se los quise compartir a ustedes Que estén muy bien Besitos Bye